Hola, soy Leviatán y esto es un reto diario más. Veamos a ver. Como este reto diario, aunque sea el de 6 de mayo, todavía lo estoy haciendo en el 5 de mayo, pues lo haré en español. Así que ahí vamos. A ver qué tal. Dame el oro. Puede... sí, puede hacerlo. Eso fue un lanzamiento muy malo. Bot. Está activada. Ese... fue el que la activó. No. Ok. Vámonos. Ya está. Rompa pues esta pila por si algo. Ok. Oh. Eso es desagradable. Ajá. Tan. ¿Qué? Wow. Estas son bien raras. Voy por el camino principal y me encuentro esto. Y la llave. Qué nivel tan horrible. Es uno de esos niveles que son todo 100% del camino principal. Bueno, no 100%. Ahí está la bóveda. Pero sí, es como... 15, 16 avos, camino principal. Y a nadie le gustan esos niveles. ¿Por qué? ¿Por qué Derek? Oh, desagradable. Oh, come on. Bueno, acumularemos más dinero. Tienda. Y... Viaje mágico. Un maravilloso viaje mágico. Compraré esto. Ya mire si compré el resto, pero por ahora compraré esos guantes. De hecho, debería comprar el pico. Tendero. ¿Por qué me haces esto? Tendero, tendero. A ver. Tenderito. Ahora tengo que robarte todo. Muy bien, nos hemos desecho del tendero, loco. Y esto es basura. Me voy a llevar la cámara. Oh my goodness. Quédate quieto. Lo doy. Ok. Tendero está loco. Tengo que bajar el volumen, este está muy alto para mí. Ok. Todavía más. Ok. Ahora sí. Topos asquerosos. Bueno, voy a ir por allá. En todo caso. Dame ese dinero. Vámonos. Obreme y saltar. Listo. Vámonos. Tendero asqueroso. Echido perdonado. No sé por qué lo dije así. Porque yo no soy españolete. Yo hablo español latinoamericano. Entonces decir Echido perdonado, tío. Suena más bien raro. No soy bueno diciendo este tipo de cosas. Veamos. Altar. Altar de Cali. Vamos por el altar. Y esperemos que ese gato no se muera. Mientras bajo por él. Vamos. Ah, ¿por qué? Tengo que hacer algo con ese cabernicolado. Sin que se muera. Así. Vamos a sacarlo. Esto es la llave. ¿Dónde es la llave? ¿Dónde deje la llave? Llave. Mr. Horsing. Ayúdame. Gracias. Mr. Horsing. El hombre cabeza de caballo. No. El cabeza de caballo es... Ah, no, sí. Ese sería el cabeza de caballo. Vámonos. Ok. Ahora ojo de Jat. O... Ay. ¿Por qué entré acá? Vámonos de acá. No quiero usar el ojo de Jat. Ok. Oh my. Oh my. Ok. Yo creo que me voy a empezar a excavar acá. Creo que esto debería ser bastante bueno. Uh. Hermoso. Lo pongo acá. Da igual. Este es un... Lab temprano. Ouch. ¿Por qué la estoy liando así? Por favor, no, vampiros. Viaje mágico. Pero no hay tu... Hay un hueco acá. No sé de dónde salió, pero... Entonces... Y... No. No, no. 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 No vi la serpiente Disculpa de Van Horsing Ahora solo no me golpeen Y estaré bien Ah, y llevé a la mascota a la salida Entonces estoy bien, parece Bueno, siempre y cuando No haya ningún esqueleto loco O vampiro O imp intentando asesinarme Chao Ok, tengo vida Ok, mientras ¡Miercoles! Oh, no Espero que La Omander no reaccione A ellos Porque si lo hace Están perdidos Bueno, sigamos Fotos con pinchos Lo desaprecio ¡Ah! Era precisamente lo que estaba intentando evitar Pero No lo logré Muy bien, tengo un punto de vida otra vez ¡Qué maravilla! Y el amigo no entra Lo cual significa que Está ahí atascado Y aún Algunos de ellos murieron ¡Ey! Este tipo me está siguiendo No sé cómo es la situación allá arriba Pero Dos sobrevivieron Mejor que nada No estoy seguro De que esa sea la mejor decisión Ponerlo ahí ¡Achú! Ok ¡Achú! Voy a volver Dame pavor Eh No En todo caso Sigo Muy bien Wow Me pregunto si Será bueno Está bien Perfecto Ah No era lo que quería hacer Pero bueno Gracias Listo Vamos Por favor Vampiros Déjenme en paz Y esqueletos Ustedes también ¡Gracias! 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 No tengo ningún incentivo Para matarlos Muy bien Es hora De... ¿Cómo se le decía? Type pool Marea Pozo de marea Pozo de marea Pozo de marea Type pool Pozo de marea No era mi intención Oprimí B una vez más De lo que debía P potential Que ya no me Pazo de marea C type pool No... Pazo de marea Pozo de marea Pazo de marea Pazo de marea Vámonos ¿Ese es un altar? Muy bien, tengo que verificar No, no es un altar, es la pared Entonces, si es la pared Entonces Es la otra pared Olvídalo Río Muy bien Muy bien Gafas Es bastante bueno Las gafas Escopeta, ah bueno, gracias Y teletransportador Eso me puede servir De hecho Sí, muy bien Gracias por todo Eso Muy bien Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Listo Ahora ¿Ella puede caer en los pinchos sin morir? Eso no me lo sabía Altar, abajo Al fondo No, pero está la bóveda Lo cual significa que Que no va a aparecer Ni en 4-2, ni en 4-3, ni en 4-4 La bóveda Lo que implica Mayor probabilidad de cosas No hay altar ahí Esto es Detesto este nivel Hay toda una línea que no puede ser altar Y No hay altares Ni aquí ni allá Entonces Esto no es ¿Por qué no? Ahora necesito Llevarme esto 3-3-3-2-1 Nos vamos Llevarme esto Llevarme esto Eso Agarro la pistola Y Me dio el dado Tú sigue viva, ¿cierto? No me fijé Pero creo que no Pues Viendo que puede sobrevivir Ah, este es 4-2 Llevarme esto Llevemos esto a la salida Esto Esta mascota El perrito Llevemos la salida Percy No, Percy ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre del perro ¿Están ¿Personas? ¿O mascotas? Eh, ¿oguerdos? No, esto no puede ser No, en Bestiario Per- Monty ¿Por qué se me olvidó? Bueno, ven Listo Ey ¿Tú por qué te vi la cámara? Bueno, pues Si quieres la cámara Pues toma la cámara No me importa No necesitaba la salida De todas maneras Ok Veo algo Eso tiene la pinta De poder ser un altar Pero no es un altar Listo Problema resuelto No tengo capa largo Necesito el altar Listo 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 Todos ustedes ya están dormidos Vamos a esta puerta A ver qué hay Por acá Hay todo un viaje mágico Me encanta esto Solo por el A ver Solo por la situación La Tengo tiempo para hacer eso Tengo botas con pinchos Esto es desagradable Voy a poner ¿Puedo ir de acá? Puedo Pero pues no voy a ir a Apsu Así que pues Es una pérdida de esfuerzo Y de recuerdas ¿Qué carajos? Y de tiempo Muy bien Ya hice lo que tenía que hacer Toon Me voy Ok No pues me voy Me voy Me voy Me voy Hey ¿Por qué no pueden? ¿Por qué son tan inútiles? Tengo cuerdas Pero quiero mirar Igual creo que no es un altar Podría ser Podría ser la simple pared Es la simple pared Dejemos la mascota ahí No la La Si la quiero rescatar Ok Ok Digo Digo pues Digo pues Digo pues Está bien Podría haber sido mucho peor Pero no hay altar Es lo que importa No Oh my goodness Este nivel Me está sacando Canas Y ni siquiera necesitaba La cuerda La cuerda Vámonos Es esto lo que Maldita sea Estuvo tan cerca Pero no Ni te atrevas A hacerle algo A mis Camaradas Bueno En el peor de los casos Tengo un teletransportador Pero Ahora que lo pienso Necesito darle A ellos Sus objetos De regreso Para que Listo Tú Quédate ahí Tú Quédate ahí Y el último ¿A quién le importa? Una lástima Porque Ese no se puede Mascota Tú harás Lo que tú puedas No era mi intención Estar acá abajo Ok Esto funciona Listo Cuerdas adquiridas Una caja ¿Qué tienes? Heck Necesito otra cuerda Parece que sí De hecho No Solo era salir No sé en qué estoy pensando Ah Necesito Recuperar el dado En efecto En eso es en lo que estaba pensando Bueno No realmente Seguidme No No realmente Solo quiero poneros a dormir Una Ah Las Las Luciérnagas En todo caso Vámonos Por un instante Pensé que eso sería un altar Gracias por hacer de escudo Pero no era necesario Bueno Llevámonos el dado ¿Dónde está ese pedazo del nivel? ¿Quién se lo comió? Y hablando de pedazo del nivel Quiero esa caja Pero no Eso Gracias Doble gracias Ahora me sale gratis Y ni siquiera lo quería Digo Ni siquiera es algo Que me sirviera Qué triste vida Oh Come on Eso Me llevo el dado No me gusta este nivel No me agrada Quiero salir Sáquenme de aquí Por favor Todavía no tengo capala Vámonos Listo Tusk Está viva Bien hecho Sabía que le ibas a hacer Y sabía que le ibas a hacer bien Congratulaciones Maldita sea No era lo que me esperaba Puedo agarrarla antes que él Gracias Maldita sea Nueva Belonia Lo hace de nuevo En todo caso Tengo hasta 2 minutos 40 Todo por estar pendiente El ascensor No eran No eran No eran ¡MUERAN TODOS! Muy bien Llegué la hora tus Ese es tu destino Hora de comer Hora de comer Gracias Ahora ¡Oh my goodness! Ese no me gusta No me gusta este nivel Detesto este nivel En todo caso Pongamos este dado por acá Tenemos 3 minutos Que es más que suficiente Cosas están estallando Y no me agrada Ahora que lo pienso Que bueno que traje El teletransportador Porque me quedé sin cuerdas Entonces voy a necesitar El teletransportador Come on Ah bueno Fallé pero igual Listo Guantes Adquiridos Gracias Ahora Es el turno de Mío Ah bueno Todavía no lo necesito Pero Yo creo que igual Quiero salir rápido Qué nivel tan horrible Vámonos Qué bueno No haber decepcionado El teletransportador Diamat Bueno Vamos a hacer el Teleporter Skip O el normal Vamos a hacer el normal Pero vamos a mezclarle Algo de Teleporter Vámonos 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 Agua Agua Ok Sí puedes hacer lo que Eh Tú no Tú dame la Pistola clonadora Maldito Quédate quieto Oh Qué curioso Huertas Las necesitaba Bueno No es que necesiten Mucho De nada Corte Corte Out Y No es que es De nada Ok, victoria ¿Esto es Toon Troll? Es Toon Troll ¿Pero a quién le importa el Toon Troll? Digo, a mí me importa, pero no tanto Como me importaría si En otra situación, digo Sorry, Wadler Pero tengo que hacerlo Vámonos por acá Listo, ahora sí Listo ¿Tengo el arco por ahí? Sí, el arco está por ahí Pinche Toon Por eso nadie te quiere Ok, vámonos ¿Sabes qué? Vamos a... Uh Oh, fallé En todo caso Voy a necesitar La pistola aclarada A menos que sea Doble Toon Troll Lo cual sería ridículo ¿Es Doble Toon Troll? Porque, bueno Creo que me ha pasado antes Pero... No más de una vez No más de una vez Toon, ¿qué estás haciendo? Vamos a abrirnos un camino ¡Maldita sea! Gasté un... Disparo Bueno Es Doble Toon Troll Pongamos una bomba acá Pinche Toon Ya sé que te dije que por eso nadie te quería Pero no es para que me la hagas dos veces ¿Por qué? En todo caso Pues lo que queda De la pistola clonadora Se lo damos al Tipín Muy bien, gracias Salvo que No sea Toon Troll Y que se me haya Escapado En 7-1 Que no es imposible Pero, pues No sé No me parece que Sea lo que ocurrió Bueno Esta vez no puede ser otra Así que me llevo la pistola clonadora Que Que cosa tan desagradable Que cosa tan desagradable Ok Victoria ¿Qué carajos estás haciendo, Derek? Esta ciudad Sumergida Es la peor que he visto en décadas Exagero Pero siguen Cientos de horas Necesito farnear sangre Sí Hay un necromancer Que se salió Y ahora un vampiro Festival de vampiros Qué carajos Sáquenme de aquí No gané nada de vida No perdí vida Pero fue asco En todo caso Clonemos esta bolsa Y la Las agarramos Y nos damos Nice Por cierto Muy bien No Pensé que habías agarrado La esta ¿Quieres que lleve el teletransportador Al océano cósmico? Muy bien Llevaré el teletransportador Al océano cósmico Si todo sale bien Eso es Si es que sobreviví No me voy a esforzar mucho En que sobreviva Pero Esta ciudad sumergida No termina de fastidiarme la vida ¿Por qué? ¿Por qué Derek? Ayuda Ok Bueno No me voy a esforzar mucho Este zig zag Estamos funcionando Más o menos Pero Va una Ese no es el camino Ok La cabeza está viva Digo Siempre estaba viva Pero está despierta No me agrada De largo No vi si el teletransportador estaba vivo Pero pues Tal vez Veo muchas cosas azules Está vivo Muy bien Vamos a llevarnos el teletransportador A la océano cósmico Logré entrar en la parte inferior del interior del vórtice teletransportándome Estoy haciendo exceso de teletransportación Pero me gusta Así que pues ¿Por qué no estallé? Creo que puedo explicar por qué no estallé Pero Fue raro Como así Como Muy bien Ahora Quiero encontrarme El teletransportador El cual Si estalló Y cayó En algún lado ¿Dónde pudo haber caído? ¿Quién sabe? Ya he perdido mucha vida en este nivel Genial nivel Seguramente fue lo que fue aplastado por alguna cosa Estoy sorprendido de Esto va a terminar mal Para el No, no terminó mal Muy bien No, comentarios Sin comentarios Seis comentarios No, seis mentarios Ok, ya he perdido demasiado tiempo Gracias por la explosión ¿Cómo quieren que agarre ese otro teletransportador? Triste vida Este océano cósmico me está aplastando Estoy jugando especialmente mal En este Esto Y ¡Pfff! Ok, eso soluciona el problema. ¿Soy yo o ya pasé por aquí? ¿Y un murciélago me quiere matar? Wow, está literalmente en el fondo. Gracias. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Esto es una H. Ok. Muy bien. Oh my goodness, no me lances. Wow, una pared gigante. ¡No! Ah, creo que estoy muerto. Sí. Bueno, fue una buena partida. Fue divertida. A ver qué dice Dirk. No me digas qué es. Oh, esa era la de ayer. La de... Ok. Una lástima porque me salió ese bug y entonces no voy a aparecer. ¿Quién es dialecto? En todo caso. See you. Nos vemos. Entonces así era la del 5 de mayo de todas maneras. A pesar de que es la del 6 de mayo en teoría. Estaba con la 27 de mayo. Estaba con la 21 de mayo. Estaba con la noche perdón. No me digas. Gracias.